... Hoy vamos a tener un programa especial, estamos instalados en Villa Yardino, en plenas serranías de la provincia de Córdoba, porque aquí se desarrolló la cuarta convención organizada por FECOFE, las cooperativas agroalimentarias que durante dos días debatieron el futuro de este tipo de emprendimiento del interior de la República Argentina, por supuesto, para darle valor agregado a la producción. Nos acompaña Juan Manuel Rossi, tesorero de FECOFE. Bueno, acaba de terminar el acto de inauguración, importantes palabras, sobre todo tuyas, del presidente y del secretario de FECOFE, bueno, de todo lo que vienen haciendo junto al sector cooperativo, ¿no fue así? Sí, tal cual, se terminó el acto de inauguración, están más de un centenar de cooperativas de distintos lugares del país, la FECOFE es una entidad que tiene amplia territorialidad, estamos en prácticamente todas las provincias del país y pensando en el valor agregado en origen, no solamente pensando, soñando y revisando los proyectos, sino ya poniéndolos en marcha, donde estamos con mucho entusiasmo y mucho futuro queremos nosotros, ¿no? Y bueno, y esta convención muestra un paso más de esta federación de cooperativas, de muchas federaciones de cooperativas que nos acompañan y de cooperativas de muchos pueblos de nuestro país, nosotros decimos estar representado en esta actividad el interior productivo. La FECOFE ayuda, financia, realiza los proyectos a cooperativas en distintos lugares del país, pero además también avanza un paso más en el agregado valor y genera proyectos de desarrollo regionales en distintas provincias, junto a productor y a cooperativas de esas provincias, como son en Jujuy, en la región de San Pedro, en Ingenio de la Esperanza, en Catamarca, en la región de Alijilán, en Chubut, en la zona de Gaiman, poniendo en marcha un polo lácteo que alguna vez estuvo y que va a generar mucho desarrollo para esa región. Y centralmente en Amstron, en un predio propio de la FECOFE, donde estamos desarrollando tres emprendimientos. El primero y más importante tiene que ver con semillas alternativas y producciones alternativas para diversificar la producción, la planta de procesamiento para exportación de semillas cooperativas de todo el país. También una planta de premezclas y alimentos balanceados para exportación, principalmente pensando en el Mercosur, pero también en países de Oriente. Y también un molino de dinero junto con la cooperativa de Amstron. Y en el futuro una planta procesadora de pastas para el mercado interno, pero también pensando en el Mercosur. Son los emprendimientos que ya FECOFE tiene en marcha y está en construcción. Bueno, para este segundo informe que vamos a realizar desde FECOFE, como habrán podido observar, estamos en la Cuarta Convención, en Villa Yardino, en la provincia de Córdoba. Hemos convocado un grupo de cooperativas que están trabajando en todo lo que hace, principalmente, si no me equivoco, en materia lechera. Nos acompaña José Volando de la cooperativa James Cray, es más conocida como el Crayquense. Se conoce, si usted pasa por la Ruta 9 Vieja, seguramente podrá ver ahí las instalaciones. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo han visto esta Cuarta Convención? Bueno, para nosotros siempre los venimos acompañando acá, la gente de la FECOFE, todos los años. Bueno, es un ámbito en donde las cooperativas tienen participación, en donde, por suerte, se cuenta con cierto apoyo estatal, que creo que es muy importante para que las cooperativas puedan seguir trabajando. Y en el caso nuestro, hemos podido conformar, yo represento a la cooperativa de James Cray, acá tengo los amigos que representan a la cooperativa de Charles Hide, la cooperativa del Litinense, y otras cooperativas que son todas de la zona de Villa María, son todas cooperativas lácteas, todas son cooperativas pequeñas, en donde, bueno, hemos podido conformar una federación de cooperativas que nos permite, por ahí, ganar escala, poder obtener cosas en conjunto, y es así como esta federación la hemos conformado hace seis meses. Cosa que estamos muy contentos, ya estamos empezando a salir con los primeros productos. Bueno, y cerramos este programa especial de Sembrando al Amanecer, junto a Isaías Guío. Ustedes lo podían observar el día jueves, cuando le mostrábamos cómo iniciaba esta cuarta convención de FECOFE en Villa Yardino, en la provincia de Córdoba. Finalmente, Isaías, presidente de FECOFE, se llevó a cabo la convención, acaba de terminar el acto de inauguración, comenzaron las charlas. Bueno, comentame cómo lo estás viendo. Bueno, como siempre, con mucha expectativa, con mucha motivación, como cuando uno escucha a un artista que dice, bueno, vamos a estrenar algo nuevo, nosotros el evento anual es la convención, y decir, la cantidad de participantes es muy buena, es genuina, tenemos la oportunidad en estos dos días, lo mejor comienza a partir ahora después del almuerzo, con disertantes que provocan algunas actitudes y algunas reflexiones que debemos tomar, y ellos hacer un camino de campo de acción para el próximo año, queremos escuchar más que decir, y a ver en qué, en cuánto nos podemos comprometer en este camino que creemos que es intercooperativo, y que más allá de soñarlo, estamos convencidos de que se pueden lograr, que no tenemos techo, muchísimas cosas. En ese sentido, bueno, para eso se proyectó esta convención, y la verdad que contentos. Sí, nosotros siempre decimos que a partir de lo que sabemos hacer, ir agregándole cosas, no se trata de partir del tablero y decir lo que se hizo hasta más, al contrario, creo que en nuestra historia, con las instituciones, con el desarrollo de INTA, hemos hecho tecnologías que hoy nos permiten tener más tiempo, ahora ese tiempo tal vez deberíamos dedicarlo a ver cuánto más podemos hacer en esos suelos que a veces descansan, porque se hace una sola producción, tratar de buscarle la vuelta a hacer el doble cultivo, no solo con el famoso trigo soja, sino poder hacer las nuevas producciones que de hecho ya han comenzado, y hay muchísimas empresas o técnicos que promocionan, promulgan, y que nosotros lo queremos hacer a nivel cooperativo, y en eso queremos ser referentes. La verdad que cualquiera de las especies que podamos plantar en la Argentina no tiene techo de comercialización, y son producciones que tal vez no tengamos que solo mirar a Chicago, si no es un negocio que podemos hacer como argentinos, y ahí vemos un potencial, sobre todo desarrollo para los pequeños, que en los modelos de extensión, donde hacer pocos cultivos, la verdad que ganan quien más pueda avanzar en esa cadena extensiva, nosotros pensamos que hasta las pequeñas producciones diversificadas pueden ganar hasta mucho más dinero que un contractista que está obligado cada año a sumar hectáreas, y en eso trabajamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!